Bueno chicos, bueno, buenos días chicos, ante todo, bueno, soy el profesor Amadeo en modalidad descanso, ¿no? Todavía prácticamente son las 9 y 20 de la mañana y este video lo estoy editando debido a que quiero que vean esto. Este es el famoso Gmail que tanto les he estado hablando chicos, ¿ya? Este es el Gmail, ¿no? Acá como pueden ver, aquí está, ¿ya? Este es mi cuenta Amadeo, ¿ya? Donde hay un búho, ¿ya? Y aquí como pueden ver, están todos los nombres de los alumnos, ¿no? Todos los nombres, ¿no? Creo que lo puedan ver. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia del Gmail? A ver, eh, ya, eh, miren, ah, acá me aparecen con sus nombres, ¿no? Eh, con sus nombres. Aquí también está el nombre del grado. Acá está, mira, tarea de historia, ¿no? Eh, tarea de historia universal, el nombre de la luna, ¿ya? Igual acá, tarea universal, el nombre de la luna, ¿no? Entonces esas son las ventajas. Ahora quiero que veas otra cosa, muy importante, ¿no? Eh, cuando yo, mira, mira toda la cantidad de alumnos que hay, mira toda esta cantidad de alumnos que me han enviado, ¿ya? Por ejemplo aquí, eh, vamos a ver este, eh, yosex113, ¿no? Él, este, ese alumno, este alumno, ha puesto su sobrenombre, pero a pesar que ha puesto su sobrenombre, en esta parte de aquí, si tú ves acá, en el primero de secundaria, H-U, ¿ya? Aquí está su nombre, josex sánchez, josex sánchez, ¿ya? Entonces, eh, el email te informa. Ahora vamos a hacer clic, quiero que vean la diferencia. Yo hago clic tranquilo, ¿ya? Veo aquí los datos que estoy solicitando. Buenos días, profesor, acá le mando a la primera clase virtual. El nombre, el apellido y el grado, ¿no? O sea, es el segundo año de academia. Miren la academia, ¿no? Entonces acá me manda la diapositiva, ¿no? Aquí si yo quiero la descargo o si no la guardo, ¿no? La guardo en un driver, porque el programa viene con un driver, no vamos a ver, ¿no? Aquí está la tarea, vamos a, acá hacemos zoom, ¿ya? Es sobre teorías teorías sobre la evolución, ¿ya? Teorías sobre la evolución, ¿no? Entonces acá se puede ver, ¿ya? Acá hay uno para seguir, ¿ya? ¿Tipos de homos, ¿ya? Ahí está la tarea. Pero lo que yo, lo que es más útil, es que mira acá, te da tres opciones, ¿no? Te da tres opciones. Si marco esta, quiere decir que ya recibí, ¿no? Le puedo mandar este OK, o OK recibido, ¿no? Son tres opciones que te dan, ¿no? Ahora, yo voy a marcar acá, porque he recibido, ¿ya? Ya, eh, voy a poner acá, le puedo poner una nota, no se olvide de sus márgenes, 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 ¿ya? Y, eh, aquí, dice acá, opción de formato, acá. Yo quiero que conozcan esta parte, esta parte de aquí quiero, me interesa que, esta parte de aquí, ¿no? Esto. Este pequeño ícono es para ajuntar datos, ¿no? Ajuntar datos, ¿no? Por ejemplo, yo hago aquí de acá, y puedo subir imágenes, ¿ya? Al aplicar esto, eh, puedo subir imágenes, imágenes, por archivos, de gran tamaño, ¿no? O sea, tiene, tiene la capacidad, digamos, un poquito más, de, más alta que el hotmail, ¿no? Eh, lo cual va a ser útil, cuando, cuando, eh, ya, entonces, aquí, tiene para incrustar, incluso, algún archivo, pero esto no lo vamos a hacer todavía, porque es muy avanzado, ¿ya? Eh, puedes insertar un emoji, también, al igual que el face, también te da la opción para que tú insertes un emoji, eh, a ver, eh, ¿cuál le voy a poner? A ver, este, el otro, un, una carita de sangre, que es un gatito, ¿ya? Y tengo más, varias opciones, ¿no? Hay varias, ¿no? Entonces, le estoy poniendo un emoji, pero también, si quiero, eh, guardarlo en el driver, ¿no? El driver es un espacio para guardar cosas, ¿no? Eh, los profesionales utilizan estos archivos para, a menos los que trabajan en oficinas, ¿no? Luego tenemos aquí, eh, también podemos descargar imágenes, ¿no? Imágenes, en este caso, este es la imagen de mi perfil, ¿no? Ah, no, también, este, cargar imágenes de internet, también puedo subir imágenes, o puedo, eh, pegar el, la dirección, ¿no? Pero eso ya es más avanzado, ¿no? Luego, eh, pero lo que, lo que vamos a hacer acá, miren, voy a apuntar los datos, ¿ya? Eh, acá tengo mis imágenes de las tareas, ¿no? Entonces, yo, yo le voy a enviar una imagen con la nota de su orden, ¿no? Carga la imagen, ya cargó la imagen, carga, si es una imagen, va a cargar rápido, ¿no? Y le mando a enviar, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, aquí, le he mandado esto que está acá, ¿no? Esto le mando yo, ¿no? Eh, una sugerencia de los márgenes, una carita sorprendente, y un, la nota, ¿no? La nota 18, ¿no? La que hizo su orden, su trabajo, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia con, con, que tiene el Google Mail con el Google Mail, ¿no? Que te da esa facilidad más, más, ¿no? Entonces, yo, lo único que hago es apuntar su nombre, Josué, Chande, Sánchez, Mori, segundo, Academia, Él la anota, ¿no? ¿No? Entonces, yo eso lo anoto aquí, para luego pasarlo a registro, por eso, cuando tú me mandas por el, por el, por el, eh, el Face, es un poquito tedioso, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero, hay algunos que todavía no, no tienen conocimiento, ¿no? Entonces, por eso, este, yo, yo, te, 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 te digo que te bajes acá, ¿no? Los, los, emails son muy importantes, ¿ya? Llegan aquí bastantes opciones, también, ¿no? Tú tienes que, a, aprender a, a, a utilizarlas. Bueno, chicos, es un gusto, gracias.